Bienvenidos amigos a un video nuevo, el día de hoy nos vamos a Tecolutla, nos vamos a la playa y bueno vamos a iniciar nuestro recorrido, Ciudad de México, Tecolutla bueno espero que nos acompañen todo el camino, vamos a estar aproximadamente que unas 4 o 5 horas el mapa es 5 horas, siempre hacemos 15 ¿no? ¿Cómo van ahí atrás? Hoy vengo con Cari, atrás viene Kay, eso que viene atrás como unas bolitas de cobijas es el bebé y a ver aquí nos vamos a dar la vuelta antes de que me distraiga, bueno espero que nos acompañen todo el recorrido vamos a ver cuánto nos gastamos en casetas, en distancia y en tiempo, pues quién sabe ¿no? pues lo vamos a ir parando pero ustedes igual calculan el suyo, pero les vamos a dar el recorrido completo y les vamos a dar el costo de las casetas y ¿qué más? gasolina, casetas y gasolina gasolina y a ver qué antojitos nos encontramos en el camino, no ya no, estamos muy gordos estamos a dieta, no, ahí traemos todo nuestro recorrido de botanas, traemos sándwich, chungwich es nuestro desayuno, comenten si han viajado, ¿de qué son sus sándwiches cuando viajan? de atún, de huevo, ¿de qué más? ¿cuál es el común? hoy si nos, bueno el de nosotros es de atún, pero jamón es como lo más clásico ¿no? hoy si nos venimos bien armados porque traemos fruta, traemos chetos chetos, miles de chetos, en verdad compró miles de chetos para su dieta, papas y todo lo que puedan imaginar de frituras así nos fuimos al super y trae como 30 en verdad, como 30 paquetes de frituras para todo el camino y bueno, ya vamos bien listos bueno pues vámonos a la playa, espero que les guste este video check the mic and make sure it sounds right, boys x Gracias por ver el video. 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 Gracias. No soy de México, pero entramos por pirámides de Teotihuacán. Así que bueno, ya estamos listos, vamos a seguir nuestro camino. ¡Suscríbete al canal. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno amigos ya llegamos A la caseta es la de Ahorita vemos cual es De Aguatlán Plaza de Cobro, El Piñal Ya llegamos a El Piñal Si entienden a ese niño Si entienden a ese niño Oh porque si empieza en los comentarios A ver niño, dos para atrás Que el niño se va a salir por la ventana Vamos a apagar esta Y vamos a ver como nos va Cuanto cuesta Y esta es de las mascaritas mira 165 pesos Ya lo grabaste 165 pesos Ah no es cierto Se quedó el del trailer El del camión Son 80 pesos para el auto Ya faltan pocas Faltan pocas Ahí estamos ya 80 pesitos cuesta esta Gracias Ya vieron el El chavo de la caseta Con esos guantes de cirujano Y todo Si lo vieron Si vieron Bueno aquí Este es para Podrías a comprar Sienten al niño Sienten al niño Siéntete Siéntete porque los seguidores Quieren que te sientes Si si Luego los seguidores Sienten que te vas a salir Por la ventana Siéntete Obedece Ay que niño Más obediente Por nuestra tercera caseta Ya parezco yo cirujano Siempre con mi Cobrebocas Y bueno Esta es la de Tihuatlán Esta si creo que es la mascar Vamos a ver Vamos a ver cuanto nos cuesta esta Miren ahí hay cositas Para que compren Ah si La artesanía local Es frutita Más que nada Cuando compren la artesanía local Ahorita Donde esta nuestro alcoholito Y gel No les hemos enseñado a la gente Nuestro alcohol Y gel Si Bueno acuerden De echarse su gelecito Y este Primero para que no Se infecten ustedes Y no andan infectando Gente ahí Con Ah miren Tenemos este Le echas al billete Te echas en las manos Y si van a comprar Este Ya saben Échense antes de comprar Y a lo que van a comprar Mira quien esta ahí Si tiene ese niño Ese niño roba pantalla Ya le va a robar Todo el canal Al papá Este Este Mira trae sus guantes Ya los cobradores De Las casetas Gracias Y esta le Dice autopista Necaxa Tiahuatlán Y esta nos costó 80 pesos 80 pesos 80 pesos Ahorita que lleguemos ahí A Tecolutla Lo sumamos Y vemos como nos fue Recuerden que nosotros Este No pagamos una Pero ahorita les voy a decir El costo Pagamos tres No Nos faltó La del inicio La de Ciudad de México Pirámides Porque nosotros Entramos por Tecama Por Teotihuacán Solamente que vivan En el mismo lugar Que nosotros Pero si no Igual les sirve de referencia Entonces vamos a seguir Ya nos falta muy poquito Ya les digo Aquí el mapa me dice Ahí dice Tus Pamposa Rica Y el mapa me dice Que nos faltan 93 kilómetros Lo que es equivalente A hora y media Y bueno Vamos a seguir Que creen amigos Está cerrada la caseta De este lado Y la de este lado Se cayó Se cayó la caseta Entonces tenemos que seguir Dice que me vaya Un poquito más adelante Sabes que se va a ver caído Con las tormentas Que hubo reciente Si mira como quedó Se cayó la caseta Es como el Oxxo Cuando el del Oxxo Me dice que se cayó El sistema Eso pienso Si no inventen Si está por acá Cerrado De este lado De este lado está cerrado Entonces tenemos que Están en la misma onda Ah si Está todo doblado Porque se cayó Yo me imagino Que hubiera sido Con las tormentas Que estuvieron anunciando Que pasaron Está todo aquí Así Como lo ven Bueno pues hay que seguir Ahí el atajo Que dice el mapa Bueno pues vamos a seguir Con un atajo Que dice Verardo Bueno ya estamos Por llegar A Tecolutla Pero miren Me orillé Para enseñarles esto Lo aplastó camión Me imagino Porque que otra cosa Pudo haber sido Ahí está Para que vayan Despacito En la carretera Que patodia Llegamos a lo que parece ser La última caseta La de atrás Ya vieron que estaba cerrada Por ahí tuvimos que tomar Un pequeño atajo Y vamos a ver Que dice aquí En la carretera Papantla Veracruz Libre Veracruz Martínez de la Torre Aquí me dice Que me vaya hacia Veracruz Libre Papantla Para acá ¿Sí? ¿Cuánto hay caseta? Sí Hay que pagar la caseta De la salida Salida de la caseta Sí Porque la otra Es San Martínez de la Torre Nosotros vamos a Tecolutla Ah Está en la de la Torre Y bueno ya nos falta Muy poquito Estamos a Unos Treinta kilómetros Esta caseta Va a costarnos Cuarenta y ocho pesos Ahí se ve Y creo que es Rumba Veracruz Buenas tardes Gracias Bueno aquí no traían Este ¿Dónde está mi atomizador? Este nos costó Cuarenta y ocho pesos Aquí no traían Este Guantecitos Ni cubrebocas Hay que echarnos nosotros Ay no se vaya a mojar Bueno es la de cuarenta y ocho Se acuerdan Ya la borré Se borró Se borró Vean Bueno Se aprenden Tecolutla Para allá Se aprenden Cuando nos costó Vamos a seguir nuestro camino Ya estamos a A unos minutos A segundos Casi A ver ya les digo ¿Cuánto estamos? A 20 minutos De Tecolutla Y bueno ya saben Nosotros salimos De Teotihuacán Recuerden Ahí de Tecama Muy cerquita de Teotihuacán Ya nada más Le vamos a aumentar Una caseta Ahorita quedamos Las contas De cuánto nos gastamos Para cuando ustedes Vengan acá A Tecolutla Sepan Sepan más o menos Cuánto se van a gastar Ya saben A veces es más A veces Casi nunca es menos Pero casi siempre es más Bueno vamos a seguir nuestro camino Bueno vamos a seguir nuestro camino Ya llegamos Acabamos de cruzar el estrado Bienvenidos a Tecolutla Ahí dice Tecolutla Centro Presidencia Municipal Es muy pequeño Tecolutla No se van a perder Está Está facilito 287 kilómetros Que es ya A la entrada Ahorita no es cierto Perdón 324 Es que le había puesto El trip Y bueno Esto ya es Tecolutla Ahí para que Los que no conocen Que lo vayan conociendo Y los que ya conocen Que se pongan tristes Porque no están aquí ¿Verdad? Vamos a buscar En el En el map Sabe una gasolinera Porque Les quiero enseñar Como Gasolina Pemex Ah está bien lejos No tienes amor Bueno aquí no hay gasolineras Creo A ver vamos a ver si hay una Por aquí Bueno al parecer Nuestro mapa No nos No nos dice No nos dice Cuanto Está lejos Bueno lo que vamos a hacer Primero es llegar Con Juanita Vamos a cabañas Juanita Ahí nos vamos a quedar Vamos a quedar Unos Unos buenos días El mapa me dice Que vaya Derecho Y si bueno El costo de gasolina Tendremos que medirlo Cuando vayamos A Gutiérrez a Mora Pero bueno Ya tenemos 324 kilómetros Recorridos Ah me pasé Me pasé Me pasé De las cabañas Juanita Ah no miren Si me dice Por allá Y yo creo que Ya vamos a despedir El video No hay que Dejarles el dato Verdad Como lo haremos Creo que aquí No hay gasolineras Está bueno Si no encontramos Gasolinera Pues ya lo dejamos Como Como dato cultural No Ah que haré Que haré con ustedes Quiero decirles Cuanto me gasté De gasolina Que haré con ellos Hay que buscar gasolina Hay que buscar gasolina Mira Esta lejos Esta en Gutiérrez a Mora Ah mira Aquí están Los amigos Que te Te venden el viaje Comida La comida Ah saben que Aquí está la alerta Ah mira Ahí hay shorts Oye Saben que me robaron Mi Mi traje de baño Ahora Son las 3 de la tarde Salimos a las 9 de la mañana Y Llevamos con el motor Prendido Acá les digo 5 horas De motor Prendido 324 kilómetros Y pues Creo que Ahorita ya me despido Ahí está La terminal de ADO Mira Que todos buscaban En nuestro viaje pasado Bueno entonces No le vamos a poner gasolina Al video Porque aquí no hay gasolineras Ya sé que voy a hacer Se los voy a dejar En el comentario Me voy a regresar A A Gutiérrez a Mora Este Mañana O pasado O de regreso Y ya les dejo ahí En el primer comentario Les digo exactamente Cuanto me gasté Bueno pues vamos a despedirnos En nombre es Everardo Ya llegamos a Tecolutla Y bueno amigos Voy a hacerle la cuenta De la caseta Desde aquí Desde la playa Yo ya llegué al mar Estoy en el mar Y recuerden que yo salí De De Perseando de Tecolutla Salí de Este De Tecámac Y así que no pagué Una caseta Porque me fui por Teotihuacán Pero la que ustedes van a pagar Es de 83 pesos Y les voy a ir Haciendo la cuenta Es de 83 pesos Después pagamos una de Hoy no me acuerdo El orden A ver A ver A ver Se la sumo 95 83 Más 95 Más 80 Más Aquí están los tickets Para que no se me pierdan Más 80 Y más Que nos gastamos El tiempo Ya lo vieron Cuanto nos tardamos Ahora si me despido Mi nombre es Everardo Despídense del video Porque hace rato Nos faltó Las casetas Desde la playa Nos despedimos Diles adiós Seguidores Gracias por ver Ya estáis De la happy Oye Que se va a ir Tril Y A ver De la happy Yo no me preocupo Que se va a ir indo